En respuesta a una consulta que me hace uno de mis alumnos de Repare LSD con relación a una fuente voy a hacerla, voy a darle la respuesta mediante este video con el propósito de no solo responderle a él, sino reforzar y aumentar el el material que seguramente le va a servir de mucha utilidad a varios de ustedes es un monitor LSD de 24 pulgadas marca Philips modelo LP2475W este es el diagrama de la fuente y en un principio estuvimos trabajando sobre la fuente que estaba completamente muerta y el problema radicaba en este integrado que es el que inicialmente genera la fuente de standby que la tenemos acá entonces ya se solucionó el problema de por qué no trabajaba uno de los problemas era el integrado estaba dañado después se presentó otro componente que aún no tengo el detalle el dato de que fue lo que realmente lo bloqueaba porque lo tenía fluctuante esa respuesta o ese argumento lo transmitiré a través de otro video corto como este que estoy haciendo en este momento bueno, el asunto es que en el momento la fuente ya está con el voltaje de standby pero él quiere hacer la prueba sola con la fuente afuera o sea simularle la orden de power entonces si nos vamos al al diagrama entonces tenemos que aquí tenemos la fuente de 5 voltios y por acá en algún lugar debe estar una línea que se llame ON y precisamente aquí la tenemos vamos a ampliarla un poco para que nos quede más tan nítido el mejor el video y aquí lo tenemos ps-ON por acá es donde debe entrar 5 voltios que son los que entrega la mainboard entonces lo que tenemos que hacer es de acá de la salida donde encontramos los 5 voltios y el conector donde estén los 5 voltios de de standby todo esto tiene standby pero el más fácil es buscar en el conector y llevarlo a este conector mejor a esta terminal donde dije a ps-ON simplemente con una resistencia de 100 ohmios se hace el se hace el puente a manera de precaución a manera de limitar la corriente aunque aquí si vemos este transistor Q 951 tiene una resistencia limitadora que hace que que no le llegue mucha corriente porque él aquí realmente sólo necesita .7 voltios para él actuar que es lo que hace él aquí tiene la misma alimentación la misma 5.1 voltio con esta resistencia de de 1.000 ohmios de 1.000 ohmios que polariza este diodo LED que está dentro del octoacoplador IC951 y el transistor Q951 lo que me hace es encenderlo de acuerdo al encenderse este transistor que está dentro del mismo integrado 951 este es el octoacoplador esta es la sección del fototransistor al recibir la luz del LED él es como si lo polarizaran como si le aplicaran aquí los mismos 5 voltios entonces lo que hace es simplemente conducir entre sus terminales colector e emisor o en otras palabras las terminales 4 y 3 cuando él conduce un voltaje que ya está presente aquí aquí tenemos una sección del chopper que al estar la fuente de stand-by trabajando significa que es integrado significa que la etapa primaria del chopper está funcionando todo esto está funcionando entonces aquí por estas terminales 4 y 5 se está generando un voltaje que aquí lo rectifica aquí lo filtra y me está transfiriendo un voltaje o manteniendo un voltaje un VCC que por cierto a través de este diodo me refuerza o me soporta el VCC del integrado IC 902 a través de la terminal 7 entonces este voltaje es una fuente es una fuente que me está proporcionando a esta otra fuente conformada por el Q904 Q904 va a tener presente en modo de stand-by un voltaje aquí en su colector y solo lo va a entregar a través del emisor a esta fuente VCC1 solo y cuando el octoacoplador le envíe la señal por eso es que cuando encendemos el el diodo LED dentro del octoacoplador el fototransistor conduce me polariza el la base de este Q904 este escener le da una una referencia según eso es de 15 voltios según la referencia LZ15B me indica que son 15 voltios los que aplica aquí sobre la base seguramente eso es lo que vamos a tener aquí como VCC 15 voltios pero adicional adicional esos 15 voltios se hacen presentes en el emisor de este Q903 el cual también al recibir voltaje el me pasa la alimentación del voltaje me la pasa hacia el colector entregándome una segunda fuente que es la VCC2 para donde van esas fuentes o que alimentan esas fuentes veamos VCC1 y VCC2 si vamos a VCC1 observemos que aquí este integrado que es nada más y nada menos que el corrector de factor de potencia se haría presente acá entonces esta fuente va a trabajar esta parte va a trabajar y por eso vamos a tener aquí ya el voltaje normal de 400 voltios porque ya este integrado se ha alimentado y si nos vamos para esta otra sección de la fuente por acá para este otro integrado aquí está la el punto de llegada del VCC2 que me va a alimentar esta este circuito integrado IC903 el cual al trabajar al trabajar me va a hacer funcionar esta fuente que es la que me alimenta el resto del televisor entrega 24 voltios que ya iría para las lámparas para el backlight y el resto de de alimentación que necesite por ejemplo la mindboard o cualquier otra sección del aparato entonces por eso es que es importante cuando se conoce cuando se sabe seguir o rastrear las funciones que hace en este caso por ejemplo la orden ON entonces simplemente es llevar 5 voltios a este punto y ya con eso debe entregar los voltajes se puede hacer colocando momentáneamente instalando las lámparas a la salida por ejemplo los 24 voltios con respecto a masa y tan pronto toquemos el pin ahí deben aparecer y al retirarlo se deben apagar una vez más espero esto que sea un buen aporte para todos ustedes op уп yield a todo todos todo hasta todos todo todo todo